La excusa que más utiliza la gente para no entrenar es No tengo tiempo Sabiendo que pierden dos horas por día O más en Facebook u otras redes sociales Es verdad que es una excusa que me indigna Pero más allá de eso Debo admitir que si me das a elegir en hacer algo Con los mismos resultados en menos tiempo Me quedo con hacerlo así De manera eficiente, que es el concepto de eficiencia Lograr algo con los mismos resultados En el menor tiempo posible, optimizando todos los recursos Así que si eres de lo que te gusta entrenar En poco tiempo, este video es para ti Tú puedes dividir tu rutina de ejercicios a tu gusto Siempre y cuando respetes cierto volumen de entrenamiento El cual esté estipulado para tus resultados Cuando hablo de volumen de entrenamiento Me refiero a tu número de repeticiones Tu peso Peso levantado Dificultad del ejercicio Descanso entre series Todo lo que hace la dificultad de tu entrenamiento El método más utilizado de entrenamiento Es el que te pones a hacer un ejercicio Como por ejemplo fricciones de brazo Y luego descansas Y luego del descanso vuelves a hacer el mismo ejercicio Con el rango de repeticiones estipulado Hasta completar la cantidad de series planificadas Ahora, existe un método que optimiza el tiempo Y es el de hacer el entrenamiento en circuitos Es decir, un ejemplo sería Si tu rutina consta de 3 ejercicios Por ejemplo, flexiones de brazo Remo invertido y sentadilla Un ejercicio de empuje horizontal Otro de halo horizontal y uno de pierna La rutina la dividirías de la siguiente manera Comenzarías a hacer tus flexiones de brazo Con tu rango de repeticiones estipulado Luego, sin descansar O con el mínimo descanso posible Pasarías a hacer el remo invertido Y luego de completar tus repeticiones Pasarías a hacer sentadilla Luego de hacer sentadilla Pasarías de vuelta a hacer flexiones Y así hasta completar Las series y las repeticiones Que están marcadas para tu entrenamiento Así optimizarías el tiempo Y el descanso lo harías haciendo otro ejercicio En vez de no hacer nada Si tu rutina constaba, por ejemplo De 4 series por ejercicio Ahora harías 4 circuitos Completándolo como lo acabo de explicar ¿Qué ventajas tiene esta rutina? Ventaja número 1 Ganas más tiempo Y optimizas el tiempo utilizado Ventaja número 2 Hay mayor gasto energético Es decir, mayor gasto de calorías Al hacer un entrenamiento más intenso Ventaja número 3 Aumentas la resistencia muscular y cardiovascular De manera más efectiva Que si lo haces de manera convencional ¿Qué ventajas tiene este tipo de rutinas? 1. Mayor fatiga muscular 2. Más dificultad para adaptarse a este tipo de rutinas Y 3. Aumenta la probabilidad de lesión Debido a que al ser una rutina más intensa También es más probable que te lesiones Les digo una cosa Este no es ningún método mágico Es simplemente una forma de entrenar No es que seas superior o inferior a una rutina convencional Tiene sus ventajas y sus desventajas Vas a obtener los resultados siempre y cuando tengas disciplina Y buenos hábitos Tanto si haces este tipo de rutina Como si otro tipo de rutina Simplemente quiero ofrecerte un recurso Que te puede servir para optimizar tu tiempo Si te gustó el video Por favor déjala manito arriba Deja un comentario si quieres En alguna consulta O puedes comentar en las páginas web Espero que te haya servido Y recuerda que en la vida Da para que te vayas ¡Suscríbete al canal!